Las protestas encabezadas por los estudiantes de Hong Kong siguen, mientras la jefa ejecutiva de esta región administrativa especial de China, Carrie Lam, negó que haya tratado de renunciar. Este martes los manifestantes se reunieron en Tamara Park, al oriente del centro de negocios hongkonés, convocados por grupos estudiantiles y la Confederación de Uniones Sindicales. Se estima una asistencia de 40.000 personas, similar a la alcanzada en la víspera, aunque la policía la redujo al 10%, informó South China Morning Post. En tanto, Lam negó que alguna vez hubiera considerado renunciar, como lo señala una cinta de audio con su presunta voz divulgada en la víspera. Lam no negó la autenticidad del material, pero aclaró que había sido en una reunión off the record con líderes de negocios. Ahí había explicado de manera privada que ante las difíciles circunstancias lo más fácil hubiera sido renunciar, pero junto con su equipo decidió permanecer en el cargo a fin de ayudar a Hong Kong.